El valor de una marca comercial está construido por varios factores y uno de ellos es su reputación. Parece que con las marcas políticas no ocurre de la misma manera, ya que la anteriormente valorada marca Trump, particularmente en bienes raíces, viene cayendo de manera sostenida desde el 2016. Tan afectada está que muchos dueños de departamentos en edificios con esa marca están logrando cambiarles el nombre. Esto se ha agravado más a partir de que Trump ha sido condenado a pagar multas por casi 500 millones de dólares, entre otras causas, por incrementar fraudulentamente el valor de sus propiedades. Su respuesta no ha sido comercial, sino política. Y ha lanzado una colección de zapatos deportivos con su marca, que más que un negocio, son parte de una estrategia política y de imagen para ganar simpatía entre sus adeptos. Uno podrá decir que la marca no podía caer más bajo, pero lo cierto es que el modelo Nunca te rindas, obviamente en color dorado, se lanzó por 399 dólares y en minutos se vendió toda la producción y hoy son objetos de colección. La marca Trump avanza imparable a la nominación por su partido para terciar en las próximas elecciones presidenciales y a pesar de no tener la simpatía de la mayoría de los ciudadanos, tiene posibilidades de salir triunfador. Todo indica que la marca comercial Trump y la marca política Trump transitan en universos paralelos. Los invito a leer mi columna, análisis estratégico publicada en Diario Expreso, en sus ediciones Impresa y Digital. ¡Suscríbete al canal! Gracias.